El día de hoy hablaremos acerca de los sueldos de ingeniero civil. Hablaré prácticamente desde mi experiencia y esto va a variar relativamente desde la experiencia y tanto de la oportunidad que se te dé. Usualmente cuando estás en la universidad, haces las prácticas, usualmente recuerdo que me dieron en unos 300, 300 y algo mensual, que a mí me pagaban quincenalmente, entonces a mí no servía para los pasajes. Luego cuando tú eres ingeniero junior, esto va a depender mucho, ya que usualmente el sueldo, por ejemplo, posible entre 1200 a 1500, eso va a depender mucho como en este caso negocies tu contrato, ya que usualmente desde mi experiencia cuando inicié me dijeron un precio menor y yo accedí a un precio mayor y el cual lo acataron. Creo que eran 1200 y 1200, creo. Luego vas adquiriendo experiencia y vas aumentando las oportunidades. En este caso más o menos ya puedes ganar 3000, 4000, más o menos que puedes ganar. Si bien es cierto, vas a andar mucho más si estás fuera de la ciudad y eso va a depender mucho. Por ejemplo, conocí un colega que ganaba más o menos 16000, pero eso es más que todo porque él era residente de obra de una obra de Gragman y tú. Entonces, este sueldo va a ser correlativo tanto a tu experiencia como al proyecto que estés. Entonces tiene que ver un equilibrio. Luego, cuando eres, por ejemplo, recién egresado en España, más o menos tu sueldo sería más o menos, por ejemplo, 18.000. Claro, sería 1800 a 1500 mensuales, que eso más o menos sería 18.000 a un rango de 21.000 euros anuales. Pero en este caso tienes que descontar los taxes o en este caso los impuestos, que sí son medios altos. Y en este caso ya aquí en Londres, más o menos para que se den cuenta del rango salarial, también de acuerdo a la experiencia. Por ejemplo, imaginemos de un ingeniero de infraestructura desde 2 a 4 años de experiencia, más o menos el sueldo oscila dentro de unos 40.000 libras, que eso más o menos si lo dividimos entre los 12 meses que trabajemos, sería más o menos unos 3.333, si no mal recuerdo. Y, por ejemplo, en este caso lo que sí tenemos que contemplar son los taxes o los impuestos también que nos reducen, que pueden oscilar entre un 15, 25 o hasta un 30%, dependerá mucho de lo que tengas. Bueno, pero si bien es cierto, aquí es mucho más la calidad de vida, pero los costes también son altos. Entonces, como ganas, también gastas. Te mostraré una tabla de los cuales se mostrarán los diferentes países más importantes con, en este caso, con sus salarios anuales. Por ejemplo, tenemos Estados Unidos, tenemos también, por ejemplo, Suiza, tenemos Australia y así diferentes. Entonces, cada profesional que estemos en el órgano de construcción va a ser en relativo su construcción, va a ser su sueldo, ya que tenemos tanto de experiencia con, en este caso, el rango, en este caso, el proyecto que estemos. La ingeniería civil es una carrera completa, ya que se encarga prácticamente de la construcción de la mayoría de cosas. Sea tanto desde un edificio hasta, por ejemplo, el diseño de una carretera, una presa, puede ser, en este caso, un puente, o también el diseño de agua y desagüe, o en este caso, de abastecimiento. También, por ejemplo, imaginemos que vamos a construir un edificio y vamos a necesitar un residente de obra, del cual también podemos nosotros ejecutar. También puedes trabajar, por ejemplo, en lo que es supervisión de obra, que vas a supervisar toda la obra que esté todo conforme. También puedes estar en gestión de proyectos, en este caso, en la planificación, antes que se comience a ejecutar, en este caso, la obra. Y también puedes estar en el sector calidad, también, por ejemplo, en seguridad, y un sinfín de funciones que podemos especializarnos. Si bien es cierto, los sueldos, desde, por ejemplo, van a diferenciar tanto de tu experiencia y el cargo que ejecutes, cuando comienzas recién nos siglas desde 1.200, 1.500, y allí vas subiendo o creciendo. Igual, cualquier cosa acerca de sueldos globales, te dejo en la página web para que así puedas ver más de esto. Bueno, ¿cómo conseguir tus primeras prácticas profesionales? Esto te voy a hablar desde mi experiencia, que me ha servido más de una vez. En este caso, las prácticas profesionales usualmente se realizan los últimos años de carrera. Ya que, por ejemplo, en temas de formalidades, por ejemplo, la universidad emite una carta de presentación a la empresa y la empresa le responde y el último de culminar las horas o el tiempo que has trabajado o has hecho las horas, emite un pequeño documento redactado de cuántas horas has trabajado. En este caso, siempre te voy a recomendar que cuando busques una obra, lo hagas cerca a un punto donde andas, por ejemplo, en este caso, de tu casa. Ya que al estar, por ejemplo, cerca a tu casa y a la universidad, si comienzas a buscarlo, te vas a ahorrar siempre en pasajes que va muy bien. En este caso, siempre te voy a recomendar que, por ejemplo, de mi experiencia, que busques obras que estén en inicios. Por ejemplo, cuando yo comencé a buscar cerca a mi casa, encontré cinco obras, por ejemplo, de las cuales una estaba iniciando y las demás vas a encontrar que son remates, enchapes, colocación de cositas pequeñas. Entonces, siempre te voy a recomendar que inicies desde cero, ya que vas a ver muchas cosas de cimentaciones, por ejemplo, vas a aprender de zapatas, por calzaduras o así, ¿no? Viceversa. Entonces, una vez que localizamos las obras, vamos a la que está, por ejemplo, en este caso, de cero. Nos acercamos y usualmente yo voy a horarios, si es al iniciar la jornada, puede ser antes del almuerzo o terminando lo que yo he hecho. Yo siempre he ido a las últimas horas. En este caso, voy, me acerco y pregunto, hola, muy buenas tardes. Soy Franco, está en ingeniero residente y usualmente me responde uno o cualquier persona en la construcción y me dice, sí, ¿para qué? Para hacer prácticas. Esperas un par de minutos, sale el ingeniero, le dices, ingeniero, muy buenas tardes. Soy Franco, soy estudiante de ingeniería civil. Me gustaría aprender procesos constructivos aquí y mi intención es aprender independientemente si es remunerado o no. Yo la mayoría de veces he recalcado que no quiero que sea remunerada, ya que así nos va a abrir la posibilidad de, en este caso, que nos digan que sí. Ya que, como estamos sin experiencia, pues queremos adquirirla y así poco a poco vamos a ir escalando de menos a más, de tal manera que tengamos un currículum con mayores vivencias. Una vez que nos dicen teóricamente que sí, bueno, le agradecemos y imaginemos que nos dicen que no, que te va a pasar más de una vez. No pasa nada, es el primer no, va a seguir buscando, se te van a dar oportunidades, pero siempre búscalas. Tips si es tu primera vez en una obra de construcción. Lo primero que tenemos que saber, o el más importante, es que ya dependerá mucho de la obra, que usualmente uno lleva su EPP, que es su equipo de protección personal, que involucra tanto su casco o sus botas de acero, ¿no? Si es una obra grande, a veces ellos mismos te lo dan y todo ello. Luego es saber tanto la lectura y la interpretación de los planos. Esto es sencillo, ya que en tu primera vez te van a decir, ya, bueno, mira todos los planos que tenemos y lo vas a visualizar. También vamos a priorizar tanto los procesos constructivos, que es muy importante saber tanto definiciones básicas del proyecto. Por ejemplo, voy a tomar como referencia un edificio, lo más sencillo. Tenemos que saber definiciones tanto de las cimentaciones, por ejemplo, también calzaduras que es, que es una columna, que es una placa, cuál es la diferencia, cuál es el proceso constructivo de tantos cimientos corridos. Si no lo sabemos, bueno, te voy a pasar, en este caso, el manual del constructor, que es muy interactivo y tiene algunas hojas que te recomendaré que lo estudies antes de ir a cualquier obra. El enlace te lo voy a dejar, en este caso, en mis redes sociales o también, de lo contrario, puedes entrar en la misma página web que te voy a dejar y, en este caso, colocas en la parte del blog y vas a colocar Ingeniero Civil y allí mismo te va a redirigir, en este caso, al enlace. Luego vamos a hablar un poco de lo que vamos a solicitar. Una vez que ya estamos en obra, vamos a solicitarle al ingeniero residente si nos puede brindar tanto lo que es los planos o generales o el proyecto en sí. Él te va a decir, bueno, también mi UCB, bueno, nos facilita. Y usualmente en el UCB van a estar todas las categorías o especialidades del proyecto, donde te voy a recomendar que lo leas prácticamente, que sea como tu Biblia, de tal manera porque cada especialidad va a estar compuesta tanto de su memoria de cálculo como su especificaciones técnicas, que prácticamente, si lo lees, ya sabes más del 80% del proyecto. Lo que también te voy a recomendar es acerca de los programas. Los programas, en este caso básicos que todos debemos saber, es, por ejemplo, el paquete Office, que va a ser tanto, por ejemplo, Word, puede ser Excel o todas esas cositas que usualmente a veces el ingeniero te va a solicitar o tanto también puede decirle que te deja alguna tarea o viceversa, ¿no? Dependerá mucho que tal sea tu ingeniero residente. También vamos a hablar un poco del Revit o AutoCAD. Dependerá mucho del embargo del proyecto. Algunos utilizan Revit, otros AutoCAD. Yo te recomendaría que aprendas más que todo Revit, ya que sí o sí ya están añadiendo en todo lo que ya es todas las obras. También vamos a hablar del S10, que es más que todo de presupuestos. También te voy a recomendar que lo aprendas. Y, por ejemplo, vamos a hablar del Primavera P6, que es más que todo para la gestión o planificación del proyecto. Eras son algunas recomendaciones que te voy a dar si va a ser tu primera vez en obra. Y si te gustó, síguenos para más contenido de construcción. Chao, chao. Chao, chao.